Pues Pablo Iglesias, buenas noches, bienvenido a la sexta noche, cuando son las 10 y 26 minutos de la noche. Bienvenido a la calle Pregunta, que vamos a empezar primero con las preguntas de los periodistas y después pasaremos a que sea la gente quien plantee sus cuestiones. Pero en primer lugar, estamos hablando de problemas dentro de las candidaturas de Podemos en algunas autonomías. La última noticia la tenemos hoy en precisamente mi tierra, en Euskadi, donde parece que la que era candidata ha abandonado la formación. También ha habido problemas en Cantabria, incluso denuncias. ¿Qué es lo que está ocurriendo en algunas de las candidaturas autonómicas? ¿Por qué no hay orden? Bueno, va a haber papeleta en todas las elecciones autonómicas de este país y la gente va a poder votar Podemos. Y claro que hay orden. La diferencia entre Podemos y otras formaciones políticas es que nosotros somos transparentes y los candidatos y las candidatas de Podemos los elige la gente y estamos orgullosos de que sea así. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con candidaturas como la de La Rioja, que ha sido anulada directamente desde la central de Podemos? Pues que desde el momento en que nosotros notamos la más mínima irregularidad, intervenimos. Recibimos informaciones de la Comisión de Garantías de La Rioja que señalaban que había irregularidades en la manera en la que se votó y nosotros, tolerancia cero con las irregularidades, intervenimos inmediatamente. Así lo vamos a hacer tanto a nivel interno como cuando gobernemos. Últimamente hablamos mucho, o oímos hablar mucho, mejor dicho, de la renta básica. ¿Sigue siendo un pilar fundamental dentro del programa electoral de Podemos? Porque se oyen voces de que ahora habéis calculado que el coste es demasiado elevado, quizá hay que reducirla. ¿Cómo está ese tema? Dentro de un poquito más de una semana vamos a presentar públicamente nuestro programa electoral y os adelanto que vamos a plantear una renta mínima garantizada. Esto supone, digamos, una vía medio camino entre la renta básica, que para nosotros sigue siendo un objetivo, pero que es muy difícil de hacer a corto plazo, y lo que ya existe, que son las rentas mínimas de inserción. En España tenemos un problema muy grave, y es que hay muchas familias que no tienen ni siquiera 600 euros para llegar a fin de mes. Eso para nosotros es inaceptable. En España hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza, un 33% de los asalariados gana 650 euros o menos, y a nosotros eso nos parece una barbaridad. Entonces, con este sistema de rentas mínimas garantizadas, pretendemos luchar contra la exclusión social, que es enormemente peligroso para una sociedad democrática, asegurando que las familias, al menos, a través de diferentes mecanismos combinados, fáciles de financiar, en función de la comunidad autónoma, tengan al menos esos 600 euros para llegar a fin de mes. ¿Eso se podrá financiar? Claro que sí. Fíjate, Iñaki, que en España estamos 7 puntos por debajo de la media europea en presión fiscal sobre las rentas más altas. Simplemente poniéndonos en la media europea, simplemente estando ahí, como la mayor parte de países de nuestro entorno, tendríamos 92.000 millones. Pero claro, si al frente de la política económica tenemos a gente como Rodrigo Rato, es un poco difícil. Pero, ¿y si esas rentas más altas optan por salir del país, optan por llevar su dinero a otros sitios, donde se mantenga una presión fiscal más baja? Bueno, nosotros lo que decimos es que los españoles deben tributar en España. Y en este país hemos visto cómo a la crisis ha hecho frente la gente de abajo. Han hecho frente los trabajadores, los parados, la pequeña y la mediana empresa y los autónomos. Y tenemos que explicar a los que están más arriba, a los de la SICAP, a los que no les gusta pagar impuestos, con una sonrisa y con buenas formas que el cinturón también se lo tienen que apretar los ricos. Queremos explicarle a los ricos el significado de la palabra patriotismo, que no tiene que ver con pagar una entrada muy cara para ver un partido de fútbol de la selección, tiene que ver con pagar impuestos en España, como hace todo el mundo. Bueno, ellos igual son patriotas, pero eso es que el dinero no conoce de fronteras ni conoce de naciones. Bueno, si son patriotas de su dinero, entonces no son buenos españoles.